Dale un acabado profesional a tus revistas. Mi nombre es Eduardo Guarniz, licenciado en Comunicaciones y experto certificado por Adobe con más de 15 años trabajando con Adobe InDesign, exactamente desde su versión 1.0. En este curso de Creana compartiré las principales técnicas del programa por excelencia de diagramación. Pasaremos por los conceptos de definición de estilos, empleo de páginas maestras, creación de muestras, configuración de retículas, entre otros temas esenciales para diagramar. Además, el curso tomará como muestras páginas de las revistas más importantes del mundo para aplicar las claves de su identidad visual a un proyecto creativo. Así que no esperes más, inscríbete y domina los fundamentos del diseño editorial.